Fue premeditado, él sabía lo que iba a hacer, eligió el momento, eligió muy bien el momento en que iba a cometer el hecho, le había estado preguntando en dónde iba a ser la fiesta, en el horario, porque lo tenemos en una fuente muy cercana. Cuando se acercó, que cometió el hecho, yo escuché el disparo porque estaba saliendo fuera. No solamente que iba preparado para matar más personas, porque era su intención, sino que cuando la termina de matar, estaba el presente y le dice, la cagué, ¿vieron? La cagué, ¿viste? La cagué. Fue tan premeditado, fue todo tan alevoso. Y él está acá. Mariana, ¿el días previos ya había tenido alguna conducta, algo? ¿Quisiera pensar qué pasaba esto? Una semana antes él había parado en la puerta de acá, ya la había amenazado de muerte a mi mamá, y él paraba con un solo objetivo, ¿qué paraba? Para hoy se bajó. Para hoy se bajó del auto, además. ¿Y él tenía una perimetral? Él tenía una perimetral. En ese momento, si nosotras no hubiésemos tenido la velocidad de reconocer la patente, de resguardar a la criatura de seis años porque estaba ahí una menor involucrada y demás, en ese momento yo creo que él iba por todo. De hecho, él mata a mi mamá y buscaba a alguien más para matar. ¿A quién le referís concretamente? ¿A que buscaba a alguien más para matar? No, no sé, porque la pareja de mi mamá estaba ahí, la apuntó todo el tiempo. Él pudo haber hecho un desastre, pudo haber matado a mi hija, a mí, a ella, a todos. Nos arruinó la vida. Nosotros, sí, la amenaza estaba, yo a mi mamá la tuve un tiempo acá en mi casa, de hecho no queríamos que no hubiera caminando en ningún lado, si andábamos, andábamos por acá cerquita, esto es el centro, iba conmigo. Un día que fue que él andaba, porque él la hostigaba, le llamó por teléfono un montón de gente, antes de eso perseguía a todo el mundo, perseguía y sacaba fotos. ¿Llamaba por teléfono a toda la familia? Sí, llamó por teléfono a cualquier horario. ¿Ustedes creen que se valía de su condición de policía para hacer todo lo que hacía? Sí, por supuesto, sí, sí, yo no tengo dudas de eso. Él, pasa que una personalidad tan, un psicópata, iba a un lugar y demostraba una cosa, a mí me contaron allegados a él que iba a la comisaría y que decía cosas como, por ejemplo, ahora que me separé, mujer parece que se volvió loquita, no sé por qué me denunció. Y la denunciaba porque la esperaba en la esquina del trabajo, porque se paraba acá afuera, se paraba acá en la esquina, se paraba en la esquina de donde mi mamá vivía. Ese día que paró acá afuera yo lo llamé por teléfono, porque yo tuve comunicación con él hasta hace 10 días aproximadamente, una semana, y le dije, pa, ¿qué haces parado ahí afuera? Vos no podés estar acá, tenés una perimetral. Me dijo barbaridades irreproducibles que no voy a decir, pero entre todo eso me dijo que me iba a encontrar, ya te voy a encontrar, te voy a desfigurar, te voy a matar. A vos, a la propia hija estamos haciendo. Y este mismo sábado... Las voy a agarrar a todas, decía en un momento. ¿Alguien les avisó a ustedes que él estaba merodeando la zona de la fiesta? Porque mi mamá había hecho una nueva pareja y él consideraba que todos éramos cómplices de eso, cuando él fue un hombre que fue toda la vida infiel, toda su vida. Eso ya pertenece a la intimidad de mi mamá, pero mi mamá ya no estaba con él y él no tenía ningún derecho a hacer lo que hizo, nos arruinó, realmente nos arruinó a todos. Mi mamá para él no era un objeto de amor, era un objeto de poder, era eso, era un objeto, eso era mi mamá para él. No tenía nada que ver con amor esta relación. Pero él esto lo premeditó. Sí, muy premeditado. Lo premeditó mucho y eligió el momento, eligió el día, el lugar, porque él estuvo averiguando y nos arruinó, realmente nos arruinó. ¿La mató con su propia arma? La mató con el arma que estaba denunciada, que se la tenían que haber sacado, era una versa. ¿Y que no la encontraron en el momento? Y que no la encontraron. Entonces, si no la encontraron, ¿por qué no accionaron con eso, no? Él llegó y la mató y la mató delante de toda la gente. Sí, sí. La mató. ¿Se va a recordar ese momento? Lo que usted sabe, ¿qué pasó cuando llegó? Lo tengo tan grabado que no quisiera... ¿Pero es verdad que estaba oculto? ¿Ustedes no lo habían visto? Él estaba atrás de un árbol, pero estaba llegando, era justo el momento donde la fiesta comenzaba, así que estaban llegando los invitados, estaban citados puntualmente. Y yo estaba saliendo a la puerta cuando escuché lo que pensé que era un fuego artificial. Cuando me di cuenta que había un disturbio afuera, me di cuenta que no era. Entonces, había pasado algo, pero no sabía con qué. Cuando pregunté a quién le robaron, alguien me dijo a una camioneta blanca y cuando dijo una camioneta blanca supe que era la camioneta en la que llegaba mi mamá. Entonces, automáticamente supe que no era un robo y que era mi mamá. Y a partir de ahí, toda mi vida cambió.